Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Por siempre las gracias le daré Me ha dado su espíritu y verdad Te invito mi Señor a su lado Nada temeré y cantaré Mi Padre me ama tanto Por ese eterno y santo Tan grande que no puedo entender No puedo entender No puedo entender Me viste de ropa fina Ya queda y me dio su vida Gloria a tuya Padre Mi Padre me ama tanto que soy su herede Me ha dado su nombre y su poder Me viste de gloria y de bondad Bendito mi Señor Mi Dios por siempre salvo Por siempre Ven, ven, ven Ven, cantaré Mi Padre me ama tanto que su Hijo Por ese eterno y santo Tan grande que no puedo entender Que no puedo entender No puedo entender No puedo entender No puedo entender Me viste de ropa fina Me anhela y me dio su vida Gloria a tuya Padre Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias Oh, nunca cambia Nunca cambia Espíritu mi amor No puedo entender Me anhela y me dio su vida E' de bondad No puedo entender Me ha dado su vida Como que su Hijo E' de bondad E' de bondad E' de bondad Tan grande que no puedo entender No puedo entender No puedo entender Me disperdé como al final, me apela y me dio su vida, gloria a tuya Padre fiel, gloria a tuya Padre fiel, gloria a tuya Padre fiel, gloria a tuya Padre fiel. Padre fiel, gloria a tuya Padre fiel, gloria a tuya Padre fiel.